...de lo que está ocurriendo. Sí, con un récord respecto a nuevos pensionados, casi un 90%, 89% respecto al año 2021. 2021, exacto. Mira, vamos a revisar las cifras que tenemos porque veníamos de años donde, por ejemplo, el 2020, a raíz de la pandemia, mucha gente pospuso esa idea de pensionarse. Después de un 2021, donde los fondos de pensiones no les fue nada de bien, sobre todo a los más conservadores. Esto ya se comienza a revertir el año pasado. Ahí vemos la cifra, 177.576 nuevos pensionados, pensiones autofinanciadas. O sea, gente que acumula sus recursos justamente a través de una FP, por ejemplo, y tiene las pensiones que tuvieron incremento, lo decías tú, un 89%, es una cifra bastante alta. Si la comparamos, obviamente, con lo que ocurrió el año 2021, lo que lo convierte lo vemos acá en el siguiente espacio con un récord de pensionados durante el 2022. ¿Qué quiere decir? Que nunca antes, nunca antes había, tanta gente se había pensionado como ocurrió el 2022. Claro, porque el récord, si no me equivoco, lo diría 2019, con 127.000 nuevos pensionados. Exacto. Que fue previo a la pandemia, que fue la última, quizás, donde había mayor normalidad, entre comillas, en lo que tiene que ver con los pensionados. Ahora esta cifra es muy alta también, y ahí lo vamos a ir desarrollando en la siguiente gráfica. Vamos a revisar primero lo que ocurrió por género, porque los hombres llegaron a 87.728, también un 76% más. Lo vemos también en las mujeres, que tienen un 104% más. Casi 90.000 mujeres se pensionaron durante el 2022. Vemos acá el siguiente espacio y aquí están las principales razones. Ya. Pensión garantizada universal. A diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, con el Pilar Solidario, la Pensión Garantizada Universal permite que la persona se pensione y pueda seguir trabajando. Perfecto. Pilar Solidario no lo permitía. Por lo tanto, mucha gente complementa la pensión con su ingreso, por ejemplo, lo que está teniendo con el trabajo. Y eso, de alguna manera, lleva a que tengan mayores ingresos. ¿Qué ocurrió en el 2022? La rentabilidad del Fondo D y Fondo E. Veníamos con años prácticamente de números rojos. El Fondo E tuvo, creo que fue el segundo mejor año en la historia, de lo que ocurrió con el Fondo E. Tuvo un 7% alrededor de lo que ocurrió, comparado, obviamente, siempre con el año 2020, que estábamos en plena pandemia y era bastante difícil. Y lo que ocurrió con las tasas de interés, hemos visto cómo el Banco Central está en esta tarea de revertir la inflación, ha elevado la tasa de política monetaria y esto lleva a que las tasas de interés, por ejemplo, de la propuesta que se le da a la persona cuando se quiere jubilar, va a su institución, a su FP, por ejemplo, y dice, quiero jubilarme, quiero pensionarme, y le ofrece una tasa de interés mucho más alta de lo que fueron años anteriores. Eso ha beneficiado bastante, también ha llevado. Estos tres puntos son los principales para que más personas se pensionen. O sea, efecto rezago, de acuerdo a lo que había ocurrido el año anterior, más estos puntos dan la clave finalmente para el registro histórico. Para que haya registro histórico. Pero vemos el siguiente espacio porque no todo es tan positivo. Este fue el monto promedio de una pensión autofinanciada, 198.283 pesos, y aquí está la cifra preocupante. Lo vemos en el siguiente espacio porque el monto promedio cae cerca de un 22%. ¿Qué tiene que ver aquí, según lo que dicen los expertos? Los retiros de fondos previsionales. La gente se fue a pensionar con menos saldo en su cuenta. Vemos acá el siguiente espacio. En los hombres, el monto promedio de la pensión es de 284.000, y mira qué bajo el de las mujeres. 114.000 pesos. Ese es el monto promedio de las pensiones que están teniendo hoy en día. Y muy bajo. ¿Qué persona hoy en día, si lo decimos en términos prácticos, qué persona con la inflación que estamos viendo puede vivir, por ejemplo, con 114.000 pesos? Vemos el siguiente espacio porque, obviamente, los retiros de fondos de pensiones han demostrado que el saldo promedio acumulado, o sea, en promedio los saldos que se acumulan durante toda la etapa de trabajo que la persona está justamente imponiendo para su jubilación futura fue de 36,2 millones de pesos. Vemos acá el siguiente espacio, lo que también representa una caída cercana al 26%. O sea, hay menos saldos en los fondos de las personas y va muy relacionado, obviamente, con lo que ocurrió con los retiros previsionales. O sea, se advirtió. Fueron, en algún momento, claro, la necesidad también llevó a que muchos se aprobaran, sobre todo el primer y segundo retiro, pero esta era parte de la advertencia de lo que estaba ocurriendo y que podría pasar justamente con las personas. Vemos acá el siguiente espacio porque, claro, si comparamos, siempre, lamentablemente, las mujeres salen principalmente damnificadas. Si tuvimos en los saldos promedios que hay, los hombres superan los 50 millones de pesos y las mujeres apenas superan los 22 millones de pesos. Y esto es quizás el reflejo de las mujeres, esta informalidad laboral que hemos visto justamente en el último tiempo y que también son las primeras en salir, por ejemplo, del mercado laboral en crisis. Lo vimos en la pandemia, fueron las principales afectadas. Por lo tanto, las lagunas que tienen las mujeres al momento de pensionarse son mucho más importantes que la de los hombres. Conversamos con expertos que justamente nos entregaron mayores detalles de las cifras que entregó Ciedes durante esta jornada. Quisieron postergar este trámite durante la pandemia en 2020 y luego, en presencia de las pérdidas de los fondos conservadores en 2021, decidieron hacerlo durante el año 2022 en un contexto de mejores condiciones. Por una parte, mejores tasas para el cálculo de las futuras pensiones y también la recuperación de parte de las pérdidas de estos fondos conservadores, principalmente el Fondo E. También habría jugado, hipotéticamente, un rol favorable en la nueva pensión garantizada universal, prestación que estaría siendo percibida como un complemento en aquellas personas de bajas pensiones autofinanciadas.